Sí, sí, sí. ¿Sí lo alcanzas a ver, güey? A ver, déjame decirle, puedo hacer un acercamiento para la gente, güey. No sé si lo ven, güey. Algo que va volando, güey. ¿Por la rama del árbol? Sí, 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 por la rama del árbol. Aquí lo tengo, mira, aquí. Ahí está, mira, aquí lo tengo, Beto. Mira, 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 güey. Aquí está bien claro, güey. El siguiente caso nos envió Cristian Navarro del equipo de investigación Recorrido Paranormal junto con Beto Cabrera. Ellos fueron a hacer una investigación al panteón El Saucito de la capital Potosina, donde registran algo impresionante. Les recomendamos seguirlos en sus redes sociales. Este es el documento. Mira, güey. No sé si alcanzas a ver. ¿Allá? ¿Algo que va volando? Sí, sí, sí. ¿Sí lo alcanzas a ver, güey? A ver, déjame decirle, puedo hacer un acercamiento para la gente, güey. No sé si lo ven, güey. Algo que va volando, güey. ¿Por la rama del árbol? Sí, 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 por la rama del árbol. Aquí lo tengo, mira, aquí. Ahí está, mira, aquí lo tengo, Beto. Mira, 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 güey. Aquí está bien claro, güey. ¿Qué es eso, güey? Sí, déjala, déjala, déjala. Ve, güey. Manténla ahí, manténla ahí. Si lo ve todo a la gente, esto que está aquí, miren. Sí, 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 sí. Aquí lo tengo enfrente, güey. Aquí, aquí está. ¿Qué es, güey? No sé, güey. Va volando. ¿Qué será, Paco, güey? Arriba de los árboles. Eso no es una nube, güey. Ni madre es que es una nube. Las nueve si no se mueven, güey. Se va muy, o sea, ya es la única y va muy despacio. Se va a perder entre los árboles, güey. ¿Qué es, Beto? No mames, güey. Dice a la gente que es un pájaro. No, no le hagan eso, no es un pájaro, güey. No mames, ni siquiera va leteando, güey. Ve, güey. Se va a perder entre los árboles, güey. Se va a perder. Se perdió, ¿ya? Ya, güey. ¿Qué era, güey? No sé, güey. O sea, no hay nubes, güey. Qué raro, güey. Qué bueno que lo alcancé a ver. No, ni idea qué es, güey. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.